Hasta que no te pase a vos, no vas a entender, siempre así, tan egoísta Hasta que no te pase a vos, no vas a entender, clásico, individualista Decido que no te quiero escuchar, decido no formar parte en tu plan Cuántos ríos de sangre han de correr, tanta muerte ya, tanto horror, tanta injusticia Cuánto tiempo para reconocer que la historia es otra vez y todo de vuelta Decides que no le sirve luchar Decides que no le sirve luchar Si estaba en el Córdoba, no hace tiempo atrás Y estaba en el Rosario, soy en Tucumán Espíritu que te envista, vuelve hoy Gente que no puede decir, no te metas El de Uquén no existe salud Lucha, obrera, movilización Los bastones acechan también vos y yo Decides que no le sirve luchar Decime que no le sirve luchar Si estaba en el Córdoba, no hace tiempo atrás Y estaba en el Rosario, soy en Tucumán Espíritu sedentista, vuelve hoy Gente que no puede decir, no te metas Si estaba en el Córdoba, no te metas Espíritu sedentista, vuelve hoy Gente que no puede decir, no te metas Si estaba en el Córdoba, no hace tiempo atrás Y estaba en el Rosario, soy en Tucumán Espíritu sedentista, no te metas Espíritu sedentista, vuelve hoy Gente que no puede decir, no te metas Si estaba en el Córdoba, no hace tiempo atrás Si estaba en el Rosario, soy en Tucumán Si estaba en el Rosario, soy en Tucumán Espíritu sedentista, vuelve hoy Gracias Gracias